Bomba, bomba y bomba solo Bomba, bomba, bomba y bomba solo Bomba, 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 bomba que traigo Bomba, bomba, bomba solo 해주 towers second Bomba, bomba, bomba solo Bomba, 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 bomba Bomba, bomba, bomba Rosa que estenции dicen que esta bomba ya va a explotar Eeeah ¡Alfredito! Pucata, pucata, pum, pum, pum Mi bomba sonó Mi bomba, 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 bomba La que traigo yo Yo quiero bailar, yo quiero gozar Ahora mi bomba Oye, yo me voy con mi bomba para rumbiar Ahora mi bomba, mi bomba Te lo digo yo, mamá La rumba ya va a empezar Mi bomba sonó Mi bomba sonó Ahora mi bomba sonó Ahora te hago la invitación Pero te gocen conmigo Al son de mi son sabroso Ahora invitará A tu oreja Mi bomba sonó Oye, mi bomba, mi bomba, mi bomba sonó Mi bomba sonó Mi bomba sonó